Bueno, ante todo, primeramente, saludos a Cuneo y a la seguida, Jankonata, muy buenas tardes. Gracias que me están acompañando todos mis primos de Lima y mis hermanas de Lima, muchas gracias. Y todos mis vecinos, Jankonata, gracias, agradecer a mi Kitschik, Anchanchata, por compañía de Guadalajan Kitschik, el cumpleaños de Puncha Ocas Santa. Dice que nos quiere. Muchas gracias a todos mis primos de Lima, mi primo Zavala y mi tío Hermi, gracias a mis hermanas, a mis cuñados, muchas gracias a todos mis hernos, a mis hijas, muchas gracias, me acompañarán hasta las últimas consecuencias, todos mis vecinos, muchas gracias. Bueno, ahora sí, hemos escuchado las palabras de la señora Luz y de la cumpleañera, ahora tenemos, pues, a de las hijas, ya, oye, los agradecimientos de las hijas, tenemos aquí, entonces, Luz Díaz, aquí está también, a ver, su hija, Luz Díaz. Gracias, esas palmas. Muy bueno, buenas tardes, ante todo, gracias a Dios que estamos todos unidos, toda la familia. Y, en primer lugar, agradezco a mis tíos y a mis tías que han venido de Lima, muchas gracias, en general a todos los amistades más cercanos, por estar presente en su cumpleaños de mi madre, que está cumpliendo sus 52 años, no 50. Muchas gracias a todos, espero que estén hasta las últimas consecuencias, ¿no? Como dice mi madre. Gracias. Gracias. Bueno, sí, sí, tenemos también esas palabras de la hija que está aquí presente. Ahora tenemos también del otro, su hija, Delia Díaz. A ver, adelante. Delia Díaz. Bueno, ya, entonces, el segundo programa, entonces, vamos a cambiar, también, palabras de Guillermo, ya de Guillermo, Cristian, Quispe, no sé si está. Sí está. A ver, pase, adelante. Bueno, buenas tardes con todos, compañeros, vecinos, y acá estamos unidos por su cumpleaños y mis tíos, ¿no? Los 52 años. Muchas gracias por estar presentes todos acá. Estarán todas las familias, vecinos, que le quieren a mi suegra, ¿no? Y siempre y cuando estamos en cualquier compromiso, así, hay que estar juntos. Y gracias a todos, y gracias a todos, mi cuñado, con cuñadas igual. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Esas palmas, a ver, las palabras de Guillermo, qué bonito, la motivadora. Entonces, también, ya, ahora nos dice, a ver si también tenemos palabras de algún familiares que pueden darle ese aliento. Adelante, esas palmas. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Dios. A la segunda, a ustedes. Los agradezco bastante, primos, a Medellín de Ríos, por su cumpleaños de mi hermana, que está cumpliendo 52 años. Y todas, a todos, a mis primos, a mis tías, a todos en general, les agradezco bastante, porque está acompañando acá a mi hermana, Lucia Díaz, que está cumpliendo 52 años. Se disfrutan hasta las últimas consecuencias, y nada más deseo que sea feliz cumpleaños, hermana, y que estés cumpliendo muchos años más de vida, y yo que te da, y, bueno, muchas bendiciones, ¿no? Gracias, Natura. ¡Bravo! 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 Ya hemos tenido, bueno, así, la participación de los familiares. A ver, alguien más, si hubiera, ya, algunos familiares que están aquí, sobrinos, primos, hermanas, hermanos, tíos, tías. Micrófono libre. Pasamos a los regalos. Su esposo, su esposo, su esposo. El esposo, el esposo. Su esposo tiene que dar la... ¿Ustedes están, esposo? Sí están. En primer lugar, gracias a Nuestro Divino por estar acá. Enseguida, saludos a todos los presentes, familiares, vecinos, gracias a ustedes, que nos está acompañando en el día más resaltante, que es cumplir un año más que 52 años de vida de Befeima. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Llevar con respeto. Llevar con respeto, armonía, en unión, en conjunto todos. Porque si a veces estamos distanciados, la vida o la familia, estamos desparcidos. Queridos compañeros, queridos familiares, queridos compueblanos, vecinos, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a sus hijas, tiernos, gracias a sus hermanas. Que esta que siga así, hasta el final que Dios nos dé la vida. Muchísimas gracias y esto estaremos, como dice el dueño del santo, hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. ¡Bravo! 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 Tenemos más palabras que a la señora, parte de la señora Quilina. Su prima, su prima, ya con mucho cariño. Bueno, gracias a Dios. Muchísimas gracias. Y, decía Santa Prima de Lucita. Lucía Lucía, quisiera Felicitarte por este día Tan especial Te deseo mil años más de vida Hermanita Feliz cumpleaños mami Tú eres una mujer luchadora Furgadora Has luchado bastante por tus tres hijas Y ahora sigues luchando Para toda la familia Para tus sobrinos, para tus nietos, para todos Yo te felicito Y te felicito Y te doy bendiciones de Dios Hay que gozar Hasta como usted dice, hasta las últimas Muchas gracias acompañantes Muchas gracias orquestas Y de repente estoy hablando mal Me disculpan Muy agradecido con todos Para todos sus nietos, para todos También para a uno Gracias mami Gracias Esas palmas Bravo Ahora sí también tenemos las palabras De su esposo Quien quiere mucho El señor Martín Zulica Bueno, yo estaré mal con un caipi, leo cuña de la Aikunata, compañía de Guastasumán. Mi tío Zabala, mi tío Hermes, mi tío Armando Kismi, mi tía Rosanova. Gracias a todos mis vecinos, gracias si hayan palabras. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, esas palmas, esas palmas. Bueno, ya. Besos, besos, besos. Bueno, lo pido en público. Ya, besos, dice. A ver, tenemos que cumplir el clamor del pueblo, ¿no? A ver, mami, por favor. A ver, vamos a cumplir el clamor de todos los invitados, ¿no? Bueno, tenemos la palabra también. Gracias. Bueno, disculpen ante todo. Muchísimas gracias. Agradecer a nuestro señor divino que estamos presentes en esta familia. La familia Díaz Nova. Les agradezco. Muchísimas gracias. Les considero como si fueran mis hermanas. Primas hermanas de mi esposo. Les quiero mucho, y lo único que lo quiero decir. Muchos años más de vida, prima. Tus hijos. Tú sí. Y que Dios te dé la fuerza salir adelante con tus hijos. Tus yernos. Agradecerles a tus yernos y a tus queridas hijas lo que están cumpliendo su deber como hijos. Y eso que no sea la primera vez para cada uno de nosotros. Que esto que sea una voluntad de Dios en vida que nos dé. Lo dé lo que sus hijos le dan. A cada uno de nuestros hijos que nos den en vida. Porque después, cuando esté bajo tierra, no quiero nada. Muchísimas gracias y discúlpenme. ¡Las palmas! ¡Las palmas fuertes! Bueno, ahora sí. Ya. Listo. Bueno, han sido las bonitas palabras de los familiares. ¿Y a quién les rodea esta tarde? Por su cumpleaños. Claro. Sí, sí. Ya. Bueno, también, a ver, las fotitos del recuerdo. Mientras, como decía nuestro hermano, familia Zavala, impida. Ya. A ver las... A todas las hermanas. Ya, la mamita Luisa que está cumpliendo. Ya. Soy. Ya. Ya las fotos. Antes que se oscurece. Hay que... Hay que madrugarlo. Antes que oscurecen las fotitos. Los recuerdo. Con todas las hermanas. Las familias. Ya. Más cercanos. Hay los hijas. Los yernos. Sobrinas. Sobrinos. Todos los que están acompañándole a la mamita Luisa en esta tarde. Muchas gracias. A mí me ha gustado los regalos y también las serviciadas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya avancemos. Bueno, ya están presentes los artistas, quienes van a estar en esta noche aquí en el escenario. Bueno, ya están presentes los artistas, quienes van a estar en esta nochecita, temprano nomás. ¡Vamos! 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 ¡Cont Rough-Und... Tres horas. ¡Tres horas! ¡Pres Jibras! ¡Tres horas! ¿Hombre o sueño? ¡Jefe! ¡Muy, Allen ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya se viene bien Abenito- ¡Ya la artista! A un dos, a un dos, para ti, para ti, para el mundo A un dos, a un dos, a un dos, a un dos A un dos, a un dos, a un dos A un dos, a un dos, a un dos A un dos, a un dos, a un dos A un dos, a un dos A un dos, a un dos A un dos, a un dos